De vuelta en Market, Economía y Negocios, mira, recapitulando, los cinco leones son Elon Musk, Carlos Slim, el mexicano, Zuckerberg, el de Facebook, Bill Gates y Jess Bezos. Y hay un chino por ahí que también igual que Jess Bezos, tiene un negocio igual a Amazon. Un portal de venta, sí. Ok, pero el caso es que todos son de tecnología y servicios y ahora ganan mucho más dinero que cualquier empresa industrial tradicional, entonces el mundo va sellado. Precisamente Elon Musk, que es el presidente de Tesla, ya tiene todo un programa para viajar a Marte. Pero hablando de negocio, es el dinero, aquí está con nosotros el bienvenido Castillo, el hombre de marketing, de Market, Economía y Negocios. Hay que aprender. Gracias, gracias. Hay que seguir aprendiendo. Sí, sí, sí. Y fíjense que ustedes han estado, estos temas que ustedes están debatiendo sobre aquella persona, de esa industria, cómo se ha ido caminando de un sector a otro. O sea, aquella industria de la caña, industria del hierro, industria del café. Fíjense cómo todo eso se ha ido transfiriendo a esta parte de la tecnología y uno aprende mucho. Por eso me encanta este tema que ustedes estaban tratando. Y hoy tenemos un tema muy interesante que precisamente tiene que ver con todo esto de esos mercados, de cómo se han ido transformando y de cómo nosotros los mercadólogos hacemos que las empresas puedan ir también, ir con esos cambios que van los mercados. Y esos mercados, como decía el mundo de Edema, de que van transformándose de manera muy rápida. Y si nosotros no les caemos atrás como negocio, lamentablemente nos vamos a ir quedando atrás. Ahora, en el caso de la PyME, el eslogan en tu negocio, o sea, cómo deben ustedes. Y este tema, fíjense que el eslogan está vinculado a lo que es el logotipo, haciendo mención, que veo que Turismo ya está haciendo un debate ahí con relación al logo que ellos necesitan para poder promover a nivel internacional los productos y servicios que se venden en República Dominicana a través de ese logotipo y el eslogan. Y por qué es importante las empresas utilizar un eslogan en su marca. Porque, fíjense, el concepto de eslogan, que es un concepto americano, no voy a decir su nombre porque no manejo mucho el inglés, pero tiene que ver con el grito de guerra. Eso normalmente, fíjense, todas las estrategias de marketing están basadas en la guerra. Hay un libro, como decía Lema, hay un libro que se llama El marketing de guerra, que trae precisamente un tanque de guerra en su portada. Y es interesante porque ahí trata, todo lo que trata son conceptos de guerra. Y el caso del eslogan, que es prácticamente, después que está hecho el logotipo, que no voy a entrar en detalle el logotipo, sino en la parte del eslogan, es cómo la empresa resume todas sus actividades, toda la empresa en ese eslogan. El eslogan es lo que le da la parte de comunicación, la publicidad, que es donde más se utiliza cuando se va a comunicar todo lo que tiene que ver con la empresa y la marca, de cómo en ese resumen, que debe estar tipificado todo, en ese lema, o ese emblema, que se llama eslogan. Y el eslogan está hecho precisamente para… hay muchos tipos de eslogan. Vamos a mencionar seis, que hay uno que se… es un eslogan que se hace para diferenciación de la competencia, de cómo se diferencia en esas palabras, esas dos palabras que va a mencionar, cómo se diferencia la competencia. En uno es de manera informativa, en otro hay un eslogan que es de manera operativa o resultado, y el otro que es de manera… que va dirigido al público. Fíjense, todas las características, cuando se arma una especie de eslogan, como la compañía va a estar ahí, la compañía va a estar ahí, debe estar dirigido al mismo público que está dirigido a los productos y servicios, con todas las características que se utiliza es una estrategia de marketing tradicional, es una estrategia de medios a través de la publicidad también de manera tradicional. O sea, todos esos elementos están dirigidos a esos públicos que usted ha seleccionado como público meta o audiencia meta, en este caso. Y nosotros, haciendo alusión a los logotipos, hemos traído algunos… algunos… eslogan o emblema que quizá ustedes conocen, pero que sería bueno, incluso voy a pedir permiso, voy a mencionar alguna marca, pero necesito mencionarla para que la gente entienda por qué el eslogan es importante y por qué se debe utilizar y por qué de la República Dominicana y a nivel internacional los productos, hay eslogan que se internacionaliza. hay eslogan que son nacionales, que son locales, pero en el caso, por ejemplo, del turismo, que anda buscando un emblema, un eslogan a nivel internacional, y precisamente vamos a utilizar el que utiliza el área de turismo, República Dominicana, como logo, que se llama República Dominicana lo tiene todo. Es simple. Mientras más simple sea el eslogan, más fácil la gente lo asimila, más fácil la gente se le quede en la mente, porque recuérdese que usted se va a posicionar con ese eslogan. HD Jeans, HD Jeans es una marca que ya no se conoce, que le estaba haciendo referencia, dice la definición de tu imagen. O sea, el jean hace que toda la imagen esté representada en esa marca. Y también hay uno que es de cervecería nacional, que dice, destapa con orgullo, que es una campaña que es reciente. Recuérdense que el eslogan también no es necesariamente se deben estar cambiando constantemente. No pueden ser tan cambiantes, porque eso también dificulta, porque la empresa, como decía anteriormente, como es el concepto de la empresa, la empresa todos los días está cambiando su misión y sus valores, que está muy relacionada a la misión, visión y valores, el eslogan. Y también tenemos uno de Salami, que también sin igual que ha sido también una de las marcas que más ha cambiado su eslogan en los últimos tiempos. No es recomendable eso. También tenemos Rezona, que es también un producto internacional. No te abandona. No te abandona. Lutz, también, que es un producto también internacional. El jabón de las estrellas. El futuro es brillante. El futuro es brillante. Ese también es dominicano, ese es dominicano. Sí. El futuro es... Y está Coca-Cola, que destapa la felicidad. Y está también Frito Lay, que también es un producto nacional e internacional, que dice a que no puedes comer solo una. O sea, por lo deseo que da. Y Red Bull, que también es... ¡Levanta alas! Y Gillette es verse bien. Y Johnny Walker, a los que consumen aquel tipo de wiki... Keywalking. Keywalking. ¿Cómo se dice en español? El caminante. El caminante. El famoso eslogan. No quiere que tú te mueras, pero sí quiere que tu negocio progresa. No. Hacer... Hacer más felices los momentos más difíciles. Ese es el eslogan. Sí, pero lo cambió, lo hiciste el siguiente porque antes era... Recuerda, Glandino no quiere que tú te mueras, pero sí quiere que tu negocio progrese. Pero fíjense, lo que esto significa y es interesante porque es... Lo que buscan las empresas con esto es que el logo sea el que defina la empresa y el que defina la compañía y que sobre todo la gente se quede posicionado con ese eslogan y que en la mente simplemente, como ustedes ven, que ustedes reconocen todo ese eslogan, así se quede para siempre. Así que otro tema de market, economía y negocio. Perfecto, pues vamos de inmediato con nuestro experto en seguridad social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amables públicos televidentes, y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía de Seguridad Social. 20 años han pasado desde la promulgación de la Ley 8701, cumplidos el 9 de mayo de este año, y sin duda alguna que la seguridad social, como decimos y dicen muchas personas, ha sido una de las grandes conquistas sociales del país. Grandes logros, avances, se pueden resaltar durante estos 20 años desde el punto de vista de la cobertura horizontal. Hubo un momento antes de la pandemia en donde más del 80% de la población dominicana estaba afiliada al régimen de salud, tanto al régimen en lo que tiene que ver con un régimen contributivo y al régimen subsidiado. Desde el punto de vista de pensiones, hablar de unos fondos que sobrepasan los 800 mil millones de pesos, fondos que son propiedad de los trabajadores dominicanos y las trabajadoras, un ahorro que les servirá para poder optar por una pensión. miles de beneficiarios de pensiones por discapacidad, miles de beneficiarios de pensiones por sobrevivencia, y ni contar a todos los cientos de miles de afiliados a la seguridad social que han tenido acceso a los servicios de salud a través del seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. Una institucionalidad invidiable en República Dominicana, un sistema que ha mostrado fortalezas. Sí es cierto que hay cosas que han quedado pendientes, como es el tema de la afiliación de los trabajadores autónomos y por cuenta propia, y otros temas importantes como es el seguro de salud para los pensionados o la atención primaria en salud. Hoy, el Congreso de la República Dominicana ha iniciado un proceso de consultas para realizar una reforma profunda a la seguridad social. Más que una amenaza, es una oportunidad para detenernos, ni entre todos, como país, mirar las cosas que han funcionado bien y aprender de ellas y mejorarlas, y aquellas cosas que no han funcionado bien, pues corregirla y darnos como país una seguridad social mucho más inclusiva, que ataque temas tan cruciales como es el gasto de bolsillo, el gasto de bolsillo en salud, o mejorar los accesos a los beneficios, que son temas que hemos discutido en este espacio. Y el llamado del día de hoy a las autoridades es que aprovechemos y nos sentemos todos como miembro de este gran país a revisar una gran ley de seguridad social. No se quede fuera, participe en los espacios que están habilitados para eso y opine desde su punto de vista de lo que debería ser la seguridad social en República Dominicana. Muchas gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardelvillar.com y edelvillar.com. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias Eduardo del Villar, siempre muy actualizado con los temas tecnológicos a propósito de lo que nos llama en estos tiempos la Revolución 4.0. La empresa de Sur Dominicana lanzó su plan de contingencia para este año 2021 para que antes, durante y después de la temporada ciclónica, con la finalidad de garantizar la reposición del servicio eléctrico en el menor tiempo posible en los territorios bajo su responsabilidad. El administrador, gerente general de Sur Milton Morrison, dijo que la empresa ha formado equipos de trabajo coordinados en todas las zonas de concesión, los cuales continuamente están capacitando para enfrentar eventuales emergencias. a atacar cualquier fenómeno atmosférico que nos afecte la red en el menor tiempo posible. Y este plan tiene contemplado un presupuesto, acciones logísticas, una estructura de mando. Hizo un llamado a sus clientes y usuarios a reportar cualquier anomalía eléctrica a la empresa para normalizar el servicio y así llamó a evitar las conexiones ilegales porque en su mayoría son inseguras y ponen en riesgo la vida de personas. El ministro de Educación, Franklin García, reveló que se han ahorrado más de 300 millones de pesos en becas. Una historia con Víctor Erasmo. El titular del MESID explicó que el dinero que se ha podido ahorrar servirá para becar a más estudiantes en instituciones educativas internacionales. Una primicia que no le hemos dicho de que hemos ahorrado más de 300 millones de pesos al país. Eso se va a revertir en qué? En más becas. Si dábamos 4.000 becas internacionales, ahora por lo menos esos 300 millones nos pueden permitir, vamos a decir, 100 becas más. Y 100 jóvenes más podrán ir a prepararse. Por otro lado, el funcionario informó que debido al avance en el proceso de vacunación, el MESID iniciará una serie de consultas con los rectores de las universidades para analizar si es posible iniciar la presencialidad en esos centros educativos. En los próximos días vamos a convocar a los rectores y rectoras de las universidades para discutir con ellos, buscando siempre el consenso entre las universidades que son los actores del sistema. Nosotros vamos a consultar. Franklin García Fermín habló durante la firma de un acuerdo entre el MESID y el Call Center Teleperformance en República Dominicana con el objetivo de brindar oportunidades de empleo a los alumnos egresados del programa Inglés por Inmersión. Gracias, Víctor. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, planteó la modificación de decenas de los artículos de la Ley de Seguridad Social, incluyendo los que tienen que ver con los fondos de pensiones. El líder de los galenos participó en las vistas públicas sobre la reforma de la Ley 8701, donde pidió la eliminación de las administradoras privadas de fondos de pensiones. Veamos esta historia con Mili Aspinosa. La Comisión de Diputados y Senadores, que tiene bajo estudio el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, realizó este lunes pistas públicas en el Salón Hugo Tolentino Dib de la Cámara Baja, donde recibió las propuestas del Colegio Médico Dominicano sobre la modificación de la Ley 8701. La Comisión del Gremio Médico fue encabezada por su presidente, Waldo Ariel Suero, quien planteó la modificación de decenas de artículos de la legislación, incluyendo el tema de los fondos de pensiones. Nosotros planteamos que se eliminen las AFP privadas y que se pasen al sistema de hacienda, que se elimina el sistema de capitalización individual y se pase todo a un solo sistema de reparto, hacienda. Los grandes beneficiarios de la misma ha sido el sector empresarial. Y es justo cambiar esta penosa realidad a través de una reforma sincera e integral. Waldo Ariel Suero también sugirió la inclusión a los trabajadores informales en el régimen contributivo subsidiado que aún no se está implementando, alegando que el sistema aún contiene demasiadas inequidades. También planteamos que debe de respetarse el artículo 31, que ha sido boicoteado reiteradamente por el empresariado. Este artículo plantea que todos los trabajadores públicos del Estado deben de pasar al seguro del Senasa o al seguro de autogestión correspondiente. Más sin embargo, los empresarios, a través de una serie de recursos y rejuegos, han impedido la implementación del artículo 31. Sobre el paro en contra de MAFRE-ARS, el presidente del Colegio Médico enfatizó que él mismo permanecerá e hizo un llamado a los médicos a mantenerse firmes y no prestar servicios de consulta a ningún paciente de MAFRE-Salud. Gracias a Meli, la novata. Ya está produciendo la novata. Mira, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria y la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social reiteraron su oposición al Colegio Médico Dominicano, quienes han paralizado la prestación de servicios de salud en algunas ARS, afectando de manera directa a los cotizantes y sus familiares. Vamos a ver. Ya lo dijimos, lo reiteramos. Es una posición abusiva, es una posición que atenta contra un derecho humano fundamental, contra un derecho constitucional, y el Estado Dominicano tiene que salir al frente de manera enérgica. Está afectando el derecho, no solamente de los principales asegurados, sino que también eso afecta al núcleo familiar, donde hay niños, donde hay niñas, donde probablemente puedan haber hasta mujeres embarazadas y hasta ancianos, que necesiten con urgencia la atención médica. Reiteramos nuestra decisión de someter una acción de amparo, para que el Colegio Médico Dominicano deponga estas pretensiones y acciones que ya está realmente llevando a cabo en contra de los usuarios de la Seguridad Social. Dijeron que tienen informes de que hay inconformidad entre muchos médicos, quienes están siendo presionados y amenazados para que suspendan los servicios, usando como recurso la membresía al Colegio Médico Dominicano, que es requisito para ejercer la medicina. Los médicos afiliados al Colegio Médico Dominicano hicieron este lunes la huelga, donde se indican a atender a los asegurados y amenazan por extenderse por varias semanas más. ¿Tú has visto la crítica que siempre se hace cuando hacen huelga? Que los que hacen huelga quieren impedir el libre tránsito de los demás, a los que no están en huelga. O sea, están boicoteando el derecho de los otros. Lo que está haciendo el Colegio Médico Dominicano es eso mismo. Están exigiendo una reivindicación sobre la base de torpedear un derecho de terceros. Entonces, es correcta esa posición, porque dejar sin servicio a terceros, en este caso a los que pagan los usuarios de seguridad social, es una situación que crea graves problemas, porque la falta de atención médica inmediata pudiera acarrear enfermedades más graves y quién sabe si hasta la muerte. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, yo reitero que el problema lo causa la ley 87-01, que hay que modificarla. Eso es claro. Ese es el problema medular. Ahí es que está el meollo del asunto, que provoca inconsecuencias de los otros actores. Bien, pero ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo todo el mundo va a estar feliz cuando se modifique la ley? Ahí vemos a los médicos, que no deben censionar el derecho de los afiliados, porque estamos hablando de la salud, pero al final del camino ellos tienen razón en que no les pagan. Ahí vemos a Botello, que tampoco estoy de acuerdo con lo que le está proponiendo, por el final del camino, cuando tú ves los beneficios que tienden las ARS, las AFP. Las AFP. Cualquiera está quiere hacer un lío con Botello. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Modificando la ley. Modificando la ley. De manera integral. En estos días, lo pusimos en el programa la semana pasada. Lo que dijo Ramón Albuquerque, se han ganado, en el tiempo que tiene la ley, 41 mil millones de pesos. Y los médicos están inconformes con lo que les pagan, y la gente está inconforme con el servicio de salud que reciben. Y todo el mundo sabe que en el 30, cuando se empiecen a pagar las pensiones, será una pensión de miseria. Y que cuando ellos empiecen a pagar la primera pensión, se habrán ganado, según cálculo de Ramón Albuquerque, unos 180 millones de pesos. 180 mil. 180 mil millones de pesos. 180 mil millones de pesos. Entonces, él dice que, no recuerdo el término, pero que ahí convirtió en una empresa como de cooperativa, algo así. Más o menos eso. Convertir eso, eliminar eso y convertirlo en una cooperativa, para que los beneficios recaigan, esos pingües beneficios que se han ganado, caigan sobre el afiliado, que es el que está prendiendo su dinero. Ok, ¿es conveniente o no que ellos estén intermediarios? Bueno, no lo sé, eso se discutiría. Y es objetivo, porque históricamente el Estado ha sido un mal administrador. Pero como estamos en un proceso de fortalecimiento institucional y de hacer un Estado transparente, bueno, pues sencillamente que sea el Estado que administre eso. Y así los beneficios se quedan. No hay que darle intereses a nadie y, en consecuencia, los beneficios por las colocaciones y las inversiones que se dan con esos recursos son mayores para los afiliados. Para los afiliados, pero no es una perversidad. Tú pensar que yo estoy contribuyendo a que el que es ya, hace mucho tiempo, multimillonario, hacerlo mucho más multimillonario, para que luego a mí me den una pensión que no me dé, ni para, reitero, ni para coger un taxi de aquí a 30, de aquí al 2030, cuando te salgan a ti con una pensioncita de 4 o 5 mil pesos, 7 mil pesos, en ese tiempo, eso es cortar un taxi. Eso va a crear serias convulsiones sociales, en su momento. Evitarlo, ¿verdad? En cuanto a Ariel Suero, es que evitarlo, cuando Ariel Suero, yo estoy de acuerdo con que las AFP sean eliminadas, es cierto que en un tiempo atrás las empresas del Estado eran mal administradas, porque yo pienso que ahí se ha ido superando bastante. Por ejemplo, el mismo Senasa. Senasa es una institución del Estado. Senasa. Pero es una institución del Estado. Bueno, pero entonces... Es una ARS del Estado y está prestando un servicio de calidad. Bueno, pues por eso... Ahí está la ARL, por ejemplo, que las riesgos laborales... Sí, es cierto. Tienen muy buena calidad y excelente administración del Estado. Entonces, ¿por qué no volver esto a un fondo de pensiones del Estado? Exacto. Oye, 180 mil millones de aquí al 30 pudiera estar muy bien distribuido entre todos los que serían pensiones quizás más aceptables. Maravillosas. Claro que sí, claro que sí. Señores, tiempo de las noticias económicas del mundo. La inflación en Chile registró un alza mensual de 0.4% en abril, impulsado por una subida en alimentos y bebidas no alcohólicas y viviendas y servicios básicos. El índice de precios al consumidor aumentó así 1.6% en lo que va del año y 3.3% a 12 meses, lo que sitúa en el centro de rango tolerancia del Banco Central de entre el 2 y 4%. Entre las divisiones con aumento en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas con 0.8%, viviendas y servicios básicos en 0.4%, mientras que hubo mayores bajas mensuales en sus precios fueron veterinario y calzado con menos 2.4%. El envío de remesas de familiares de los inmigrantes guatemaltecos, en su mayoría los radicados en Estados Unidos, creció 41.7% en los primeros cuatro meses de 2021 en relación al mismo periodo del año 2020. Los datos divulgados por la Banca Central brasileña señalan que solo durante abril se enviaron al país centroamericano 1.231 millones de dólares, la segunda cifra más alta del año después de los 1.285 millones recibido en marzo pasado. Según la institución, las divisas recibidas en abril fueron superiores a los 540.9 millones de dólares, es decir, un 78.3% a los 690.8 millones de dólares que Guatemala recibió en el mismo mes del año 2020. El Banco de Brasil, la mayor entidad financiera del país sudamericano, registró un beneficio neto de 4.226 millones de reales brasileños en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento de 32% en comparación con el resultado contabilizado durante el mismo periodo del año anterior. El incremento del beneficio de la firma estatal se explica con la reducción de las previsiones durante el periodo. Así, éstas se redujeron un 54.2% con respecto al mismo periodo del año 2020 hasta los 2.536 millones de reales. México recibió en marzo pasado 17.4% menos de turistas internacionales que en el mismo mes del año 2020, al llegar de 2.8% millones a 2.3 millones de viajeros por la pandemia del COVID-19. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el principal descenso de 6.5% se dio en los turistas que llegaron por vía aérea, que en marzo del año pasado representaron 990.700 personas y que en el mismo mes del año 2021 fueron 926.500 viajeros. Los turistas fronterizos descendieron 29.44% interanual en marzo hasta llegar a los 1.1 millones de viajeros. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió en abril al 6.1%, una décima más en marzo y se crearon 266.000 nuevos empleos, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El número de desempleos se redujo a 8.2 millones, una cifra todavía por encima de los niveles prepandémicos en febrero de 2020, cuando había unos 5.7 millones de personas sin trabajo, según el gobierno de Estados Unidos.